Vamos todos a Belén que llegó la Navidad Con mi burrito sabanera voy camino de Belén Con mi burrito sabanera voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén ¡Feliz Navidad y bendecido Año Nuevo! En Radio Natividad celebramos la alegría y el gozo de la Navidad Durante todo el año que la luz y el amor del niño Jesús llenen tus días Con paz y felicidad ¡Que Dios le bendiga siempre! ¡En Radio Natividad todo el tiempo es Navidad! Vamos todos a Belén que llegó la Navidad Vamos a ver al niño Dios que está en el portal Vamos todos a Belén que llegó la Navidad Vamos todos a cantar el Añal y Mididad ¡Somos la voz de Dios! ¡Vamos todos a cantar el Añal y Didad!